¿Qué posibilidades hay dentro de los que ustedes están acá trabajando como concejales? De rever la situación porque hay en las dos manzanas, supuestamente hay como una parte donde se ocupaba para clase para un esfuerzo, un establecimiento educativo. Entonces queríamos ver entre ustedes qué opinión de poder cambiar esos dos ítems para poder ubicar a las familias que necesitan los dos. Hay algunos que ya han construido porque la necesidad es urgente, porque algunos alquilan, cuentan con recursos económicos para pagar el terreno y que ustedes fueran la posibilidad de cambiar esos dos ítems, de la plaza y del escuelo. Para poder ubicar a las familias. Haciendo ese cambio de la ordenanza, por ahí tenían la posibilidad de seguir obteniendo sus terrenos, sus lotes, para hacer sus casas de familia. Así que bueno, ese es el planteo. Nosotros teníamos conocimiento de esta situación y lo que planteamos en su momento fue que el lote 1 de estas dos manzanas, que es un lote más grande, sea reservado para estos establecimientos y se pudiera acceder a los otros lotes, pero tampoco es lo que podía resolver el problema. Creo que tiene que haber una política y una dirección clara desde el Ejecutivo y dentro del Legislativo se actuará en consecuencia. Lógicamente, cuando se reservaron esas dos manzanas, tenían un argumento válido como que en esta gran barriada haya un lugar para un establecimiento educativo y también para un espacio verde. Lamentablemente, la planificación urbana en nuestra ciudad es anárquica y encontramos estas situaciones. Pero más que preguntas, decirles que estamos a disposición de lo que pretenda el Ejecutivo dentro de su planeamiento urbano actual y con la próxima gestión. Plantea el Consejo de Liri de permitir al Ejecutivo la denunciación de la banca del pueblo con la solicitud de la señora, justamente con el Ejecutivo que está teniendo referencia en este momento, de modo tal que se incluya dentro de la planificación urbana y que a partir de ahí nosotros acompañamos con la normativa necesaria, en caso que sea necesario justamente para desafectar algún tipo de problema.